Originalidad, persistencia e intransigencia pudieran distinguir la gallardía de un Vigil, un antiguo y noble apellido que tiene su cuna en la legión asturiana. La siguiente trabajo tiene como meta hacer un acercamiento del origen de la familia Vigil en Cuba. Para partir sobre esta investigación, ¿pudiéramos partir sobre el origen en sí de esta familia? Es una familia más que un mito, es una gran pasión, es historia de migraciones, innovaciones y aguerridas, historias de nobles, emprendedores y simplemente Vigil. Acá se muestra una asociación del Vigil de Muño hasta Cuba y otras regiones del mundo hasta llegar a los dos de esta investigación. Yo soy Vigil, siempre escuché de mi abuelo. Los Vigil y sus orígenes Los apellidos Vigil, 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 Bequi, Vigil a Vigil de Quiñones descienden de un mismo tronco, que tiene su origen en Asturias, con casa solar en el Consejo de Ciero, concretado en las crónicas de José Pesilier, que es un originario de San Martín de la Vega en el citado consejo. Vigil toma su apellido de la palabra vigilancia por la mucha que desplegó en una hazaña guerrera cierto personaje. Vigil tuvo también el significado de vigoroso. Armas, unos Vigil aragonenses, documentados en el siglo XVIII, usaron en el campo de Gules un castillo de piedra. Por eso, dentro del origen del escudo de la familia Vigil, en el centro se ve un escudo de piedra. José Alfonso de Guerra y Villegas, rey de almas de Felipe V, describe El apellido Vigil es uno de los más nobles y antiguos del Principado de Asturias, en donde eran llamados los Isafones de Vigil, y tienen tierros en la iglesia de San Martín, de San Martino y Vega de Pola. A partir de una investigación que yo he realizado durante más de 20 años, y de la cual me sentí motivado debido a la ausencia de mi abuelo materno, que había emigrado a los Estados Unidos en el año 80, mi familia se radicó especialmente en Cuba, cuando llegó en el año 1867 a Cuba, mi tatarabuelo Francisco Vigil Canal. Como parte del movimiento originario de generación tras generación, generalmente cada dos generaciones siempre han emigrado a algún lugar distinto. Es el caso de mi familia, donde actualmente residimos en la ciudad de Miami. Tras un largo peregrinar para encontrar todo el origen de nuestras familias, encontramos la esencia y el origen fundamental hasta donde pudimos llegar esta investigación, hasta Bernardo de Vigil, que había nacido en Ciero, Asturias, alrededor de 1620, y casado con Ana Palacio. Este Bernardo, al menos tuvo un hijo, que fue Estebano Vigil de Palacio, nació el 20 de abril de 1646 en Muño, y falleció en el mismo lugar en 1773. Se casó con Dominga de Barbales, y al menos tuvo un hijo, que fue Santiago Vigil de Barbales, nacido el 9 de enero de 1678 en Muño, y fallecido en 1720, que se casó con Sebastián Ayaviana. De esta unión quedaron al menos tres hijos, Esteban Vigil la Viada, Bartolomé de Vigil, que ambos posteriormente, hijos y nietos de él, nietos de él, se vuelven a unir las ramas familiares, y Domingo Vigil la Viada, rama de la cual emigran diferentes familiares a Uruguay. Haciendo un bosquejo por diferentes personas que han marcado la historia de la familia Vigil en Cuba, no pudiéramos dejar pasar por acto a Aurelio Vigil Rodríguez, que había nacido en 1892, también en Pola de Ciero, un 27 de octubre de 1892, siendo este hijo de Elías y de Ramona. Inició trabajo en la sureña ciudad de Cienfuegos, en el almacén de ropa, y posteriormente se trasladó a la provincia de Camagüey, en la cual trabajó en la sociedad con su hermano Francisco, en el central azucarero Francisco, hoy Amancio Rodríguez, actualmente provincia de Las Tunas, donde administró la colonia cañera, que tenían en común con el central maratí. Ante la enfermedad de su hermano y su regreso a España, Aurelio se dedicó en solitario al negocio de la caña y el ganado. Al regresar este, junto a otro de sus hermanos, Manuel, se instala en el central lugareño y deja los suyos en el Francisco, adquiriendo más tarde la colonia cañera California, y se casó con la señora Eva teniendo una hija. Aurelio, como les dije, fue uno de esos grandes personajes que durante el siglo pasado marcó una gran trayectoria y es citado entre los asturianos que dejaron una huella indeleble en tierra cubana. Por seguir haciendo un bosquejo sobre estos personajes de apellido Vigil, o como yo le diría, los astures que marcaron los Vigil Astures que marcaron una huella indeleble en Cuba, pudiéramos encontrar a José Vigil Moro. José Vigil Moro, nacido el 10 de febrero de 1886 en la rimada Narsan, Asturias, llegó a Cuba en 1910 y se asentó en Guantánamo, donde tuvo su primer matrimonio con Ana Cortina Trutier y el segundo en Santiago de Cuba con Malvina Budez Pereira. Entre los hijos están Alberto Silvestre, José Lorenzo, José Román, Germán Ángel y otro José. También de este personaje vamos a encontrar que se comenta que tuvo otro hijo en la región occidental de Cuba. Actualmente, esta familia ha migrado por diferentes partes y gran parte de ella también se encuentra en Miami. Por lo que me cuenta, parte de los descendientes de José Vigil Moro. Otro de esos grandes personajes fue Fernando Vigil Piñera. Nació el 30 de mayo de 1887 en Santuario Gijón y sus padres fueron Manuel Vigil Díaz y Manuela Piñeira Suárez. Emigró a La Habana y se casó con la señora Juana Suárez López. Entre sus hijos estaba María Vigil Suárez que se casó con un gran periodista cubano. De ahí cree un poco la influencia que tuvo en esta familia y de la cual salen dos grandes escritores y periodistas que actualmente residen fuera de Cuba. Es el caso así de María López Vigil y de Ignacio López Vigil que marcó una huella indeleble en lo que es el periodismo especialmente en Ecuador y en Latinoamérica. Igualmente la señora María López de Vigil. Otra huella indeleble la dejaría en Cuba Cesario Vigil Corujo. Cesario Vigil Corujo había nacido en 1890. Nació en Muñoz, Asturias. Se emigró a Cuba donde se casó con Teresa Fernández García. Tuvo dos hijos nacidos en La Habana María Teresa María Teresa y Cesario. A María Teresa la conocí personalmente aproximadamente sobre el año 2005. Una señora extraordinaria que tuve la oportunidad de hablar con ella por teléfono en varias ocasiones sin saber la concreción real ni el vínculo familiar que tenía pero a partir de esa tradición familiar que siempre nos decían de pequeño los Vigil somos familia. Siempre supe que había algo en ella que tenía algo que ver con el origen de mi familia. Aurelio Fernández Vigil Aurelio Fernández Fernández Vigil nacido en Muñoz, Asturias emigró a Cuba donde se casó con Lidio Vina Díaz Camino tuvo cuatro hijos nacidos en La Habana y falleció en México un 25 de junio de 1968. Aurelio dejaría en la parte occidental de Cuba una huella intraspasable a través de sus hijos especialmente Cesario Fernández Díaz que estudió arquitectura en la Universidad de La Habana y se destacó en la práctica de deportes especialmente de fútbol en la propia facultad fue en el año 59 fue nombrado arquitecto y jefe del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda de Cuba desde allí planificó y construyó obras de gran importancia para el beneficio del pueblo se dice que él diseñó lo que fue la ciudad de Habana del Este en Cuba y actualmente hay una escuela primaria en el municipio de Arroyo Naranjo que lleva el nombre de de Cesario Fernández Díaz Otras partes de esta familia emigraron posteriormente a México como es el caso de la familia de Dalia y Aurelios aunque Marcos que no tuvo descendencia falleció en Cuba en 1996 otros Astures no menos importantes pero que también dejaron su huella en diferentes etapas en la en la en la isla de Cuba podemos encontrar a Vicente Vigil Álvarez natural de Huesras Asturias sus padres fueron Juan y Teresa contrajo matrimonio con Isabel Laborivo Cor teniendo 19 hijos en Ceruto esto es en la zona de Pinar del Río también tenemos a Carlos Vigil Herrería nacido en Villa Viciosa se asentó en Matanzas Cuba y después pasó junto a sus padres a Veracruz México donde una de sus nietas es María del Rocío Peña algunos soldados del ejército libertador cubano que también llevaban el apellido Vigil en esta gesta del año 95 podemos encontrar Leandro Vigil Saura Pelayo Vigil Bonachea Luis Vigil Feliberto Vigil de Cap Santiago Vigil Gumercindo Vigil Escobar Crispín Vigil todos estos originarios de Asturias José Manuel Vigil Álvarez nació en la Morada Áviles en 1912 sus padres fueron Francisco y María emigró a Cuba en 1940 estableciéndose en La Habana donde tuvo al menos dos hijos Ramón y Dulce Vigil Fanjul Aurelio Rodríguez nacido en Pola de Sierra en 1892 en Miró a Camagüey en Cuba en 1917 sus padres eran Elías de la Cuesta y su abuelo Ramón Vigil y bisabuelo Manuel Vigil todos eran de Carrera Oviedo Genaro Vigil era un soldado del regimiento Gómez del sexto cuerpo murió de fiebre en mayo de 1897 Roque Vigil soldado del regimiento Gómez de sexto cuerpo murió en acción de guerra en el año 1896 también tenemos a Benigno Vigil Canar hermano de mi tatarabuelo había nacido el 17 de septiembre de 1844 era hijo legítimo de Juan y María Canafano había nacido en el barrio de atrás de La Collada sus padrinos fueron Rosa Francisco Vigil y Rosa Vigil emigró a Cuba en 1862 y se asentó en Consolación del Sur contrayendo matrimonio con la señora Epifania Díaz Iglesia de cuya descendencia quedaron cuatro hijos Ana Rita Maruca Domingo falleció en Consolación del Sur en el año 1897 Miguel Suárez Vigil fue diputado y juez por los conservadores peninsulares en Pinar del Río en los años 1875 y 1881 Otro Vigil tenemos a Brecundo Freira Vigil Brecundo había nacido en 1881 llegó a este dato que tenemos acá con respecto a su fallecimiento no es ese dato es corresponde al año en que Brecundo llega a Cuba que fue en el año 1925 nacido en Casari en San Juan de Muño Asturía sus padres fueron Florentino Freira Casielles y Martina Vigil Blanco tuvo dos matrimonios uno el primero con Máxima Sánchez y el segundo con María Travieso residió en la zona de Jovellanos Matanza y actualmente parte de su descendencia se encuentra en Estados Unidos también algunos descendientes han regresado a España y otros que todavía viven en la isla de Cuba hasta acá todos los vigis que hemos ido puntualizando yo he podido notar que tienen una correlación cuando vamos a Asturía todos tienen un origen común todos tienen una familiaridad en común que los une en diferentes etapas de la vida cesáreo Vigil cortina cesáreo Vigil cortina es uno de esos asturianos que no sólo dio por lo que él pudo conseguir cuando llega al nuevo mundo sino que dio mucho más allá cesáreo Vigil cortina nació en Muño en 1851 un primero de marzo hijo de Vicente y Andrea tenía cuatro hermanos José Bonifacio Florentina y Serafina además de 25 sobrinos y a los 13 años emigró a Cuba a los 20 tuvo su primer regreso a su pueblo natal y en ese momento los familiares pudieron comprobar la buena marcha que había tomado sus negocios relacionados con la industria tabacalera con el tiempo terminaría dejando Cuba para instalarse en Nueva York Fernando se salió se salió Vigil cortina una persona que durante el último año ha estado leyendo muchas de las cartas que ha escrito unas cartas que colecciona sus familiares y cartas que inclusive quedaron perpetuas en Cuba y es increíble la forma y la dicción con que Fernando escribía tenemos cartas hasta de finales de 1800 sobre Fernando sobre Cesario disculpen y Cesario Vigil cortina una de sus grandes obras que han perpetuado durante el tiempo fue la escuela de Muño de la cual él fue la manda a construir en su pueblo una vez que había sido había obtenido fortuna en América fue se destaca en Cuba por la exportación el trabajo con el tabaco y la exportación hacia los Estados Unidos se consideró un bloque de gran importancia en la época para la exportación del tabaco urbano entre Cuba y los Estados Unidos especialmente con Nueva York Ramón Vigil Carabia Ramón Vigil Carabia había nacido un 21 de noviembre de 1815 en gobierno Consejo de Colunga en Asturias sus padres fueron José Vigil Pérez y Juana Carabia sus abuelos paternos Antonio Vigil y Bernarda Pérez entre sus hijas estaban Juan Bautista María Ramón Dolores y otros Vigil todos de apellido Valdés Vigil Vigil Valdés todos estos se sentaron en la zona de Remedios uno de estos grandes personajes que descienden de estas familias se encuentra doctor José José Manuel Vigil hijo de Aurelia Vigil Navarro hijo de Víctor Vigil Blanco nieto de Víctor Vigil Blanco de la familia de Yahuajay en Remedio otra familia que dejó una huella indeleble en esta región existe una correlación estrecha entre la familia Vigil de Puerto Rico y la familia Vigil de Cuba dada por los hermanos Vigil Gainal eran tres hermanos uno de estos se queda en la zona de Río Piedras en Puerto Rico que entre eso podemos encontrar que se queda en Puerto Rico era Juan Juan Román Vigil Gallinal que se casa con la señora de ascendencia canaria María Lorenzo Marrero tuvo al menos cuatro hijos Alejandro Antonio Ramón y Juan Francisco el dato que podemos encontrar en el medio es los descendientes de Ramona Vigil Ferrell Ramona era hija de uno de los hermanos que emilirá Cuba y aquí encontramos las diferentes hijos que tuvo Ramona que contrajo matrimonio con Antonio Iglesias Echemendía se cuenta por historias que he obtenido que inclusive estas familias por muchos años estuvieron vinculadas y se visitaban entre sí especialmente la de Puerto Rico iba a Cuba aunque en los años recientes hemos logrado estrechar relaciones y lograr la comunicación de nuevo con parte de las ramas de esta familia a través de una prueba de ADN realizada a uno de los integrantes de esta familia y unos integrantes de la familia de los vigiles de la parte occidental de Cuba especialmente de mis ramas existe una concatenación del ADN o sea tienen origen común y eso es lo que queríamos probar y de todas maneras fue demostrado también a través de la prueba de ADN mira para abuelo Francisco Vigil Canal nacido un 22 de junio de 1849 en el barrio Atraje en Pola de Cierro sus padres fueron Juan y María Canalfano María era de la parte de Valdornón este se aventura a Cuba a los 18 años de edad ¿qué pasa? que ya en Cuba se encontraba a su hermano desde el año 1862 este llegó a La Habana en el bengartín llamado Pepe con número de folio 432R en la categoría de pasaje en Consolación del Sur empezaría su rutina y su vida diaria hasta que contrae matrimonio con la señora Teresa Robaina Díaz obteniendo matrimonio con ella el 4 de julio de 1879 en la parroquia de Consolación del Sur mediante la diligencia matrimonial número 72 citadas el 28 de junio de 1879 estando como testigos de la boda sus paisanos Ignacio García Elías Valdés y D'Alesio Fernández y Guillermo Ringuanzo todos ellos asturianos dedicados al comercio y asentados en la zona de Consolación del Sur por más de 10 años entre sus hermanos se encontraban Joaquina Dorotea Benigno que había mirado Cuba años anteriormente así que este Francisco al contraer matrimonio con la señora María Teresa Robaina Díaz tuvo siete hijos tuvo siete hijos de los cuales solo tenemos seis en esta presentación ya que uno falleció bien pequeño en la etapa de la reconcentración de Valerano Weyler cuando esta familia fue reconcentrada en la zona de Consolación del Sur y camino a o sea camino a esta en el año 1897 cuando son reconcentrados la la niña Joaquina Vigil cae en un pozo y fallece sin embargo el niño que no está mencionado acá que no hemos encontrado todavía su certificación fallece aproximadamente de unos cuatro años de edad y fallece de disteria reconcentrado en esta ciudad Juan Vigil Robaina Juan Vigil Robaina es el segundo hijo por orden de Francisco Vigil Canal este bisabuelo nacido en Consolación del Sur y casado con Ángela Sánchez del Pozo con quien tuvo nueve hijos nueve hijos en un segundo matrimonio él tuvo otras dos hijas que son meña y Carito este tenía una finca la finca se dan Nueva Vista Alegre también se dedicó al cultivo del tabaco y la ganadería acá también mostramos la descendencia cronológica del otro hermano de Francisco el hijo se llamó uno de los hijos se llamó Domingo Vigil Díaz que tuvo una gran descendencia en la zona de entronque de herradura en esta parte en la otra parte se muestra a un nieto de Francisco Vigil Canal que fue Perico Vigil que se dedicó gran parte a la ganadería en la zona de San Diego de los Baños Acá podemos encontrar la descendencia de uno de los sobrinos sobrino nieto de mi tatarabuelo y se llamó Marcelino Valdés Blanco Marcelino Valdés Blanco nacido en 1990 y fallecido en 1968 nacido en Muño Asturias fue hijo de Luis Blanco Corujo y Florentina Valdés Vigil emigró a Cuba asentándose en Artemisa y después pasó a la zona de Puerto Rico de Puerto Manatí en las Tunas aquí podemos entender parte de su descendencia y las fotos que se encuentran en la parte superior derecha fue cuando recién mis ramas logramos contactarnos con estas ramas y reencontrarnos después de más de 100 años sin realmente saber que teníamos ningún vínculo familiar ni nos conocíamos en común Fernando Velázquez Vigil es un escultor y ceramista cubano destacadísimo por toda su obra premio obtuvo diferentes premios en la isla de Cuba por todas sus obras y tuvo exposiciones en más de 15 países Fernando es nieto de Francisco Vigil Canal perteneciente a la sociedad turiana cubana tuvo una gran trayectoria y una marcada trayectoria que dejó como profesor en la Escuela Nacional de Arte de San Alejandro en La Habana y en el año 96 obtuvo un premio especial con una máquina de escribir que él hizo en barro también por demás fundador de la Asociación de Artistas Artesanos de Cuba o sea una persona extremadamente amante de su familia fue una de las grandes personas que contribuyó a la investigación sobre la familia Vigil y de hecho yo pude tener parte de algunos documentos que él escribió sobre la familia Vigil y algunas anotaciones y apuntes que tenía el cantante y productor cubano Tim Valdés Vigil un compositor muy exitoso radicado en Puerto Rico y República Dominicana donde fallece Tim Valdés Vigil fue entonces en su época productor y representante de la casa disquera Tears Records International Amy Capital muy reconocido en Latinoamérica aquí tenemos algunos de los ejemplos que se muestran como Tim Valdés el merengue y otras ideas fundamentales apoyó muchos artistas a lanzar su carrera artística especialmente en Puerto Rico y República Dominicana esto es parte de la interacción que tuvimos con ramas de la familia que posteriormente emigraron a Puerto Rico especialmente de la región occidental de Cuba esto fue un momento compartiendo como dijera una prima momento para celebrar mami llegó no pudimos esperar el viernes para probarlo todos degustamos y está exquisito gracias primo esto también es parte de la interacción que hemos tenido con mi prima sexta Carmen Alonso Vigil estrechando los lazos con la familia Vigil de Pinal de Río otra vez a través de Joan Valdés Vigil con todos esos detalles me llega un poco del calor y la acogida que debieron sentir nuestros antepasados que salieron desde esta misma Asturias desde la que escribo a esta tierra hermosa que sintieron como su segundo hogar otras ramas de la familia Vigil podemos encontrar a los Vigil de San Luis originado por Francisco Vigil Villa nacido en Río Seco Asturias fue un provisor y visionario asturiano en la región ociental cubana se dedicó al cultivo de tabaco y también esto fue en la zona de Viñales inicialmente que es donde se asentó también se dedicó a otros negocios y fue amigo personal de Cesario Vigil Cortina y la familia de Conceva inclusive cartas de Cesario Vigil Cortina entre los hijos estaban Abelardo Amalia Arsiclio Aquilino Arturo y Ernestino Vi dos castillos pintados sobre la sangre varonil con los versos cuaternados que los son verdes y dorados del gran valedor Vigil con esta frase quisiéramos un poco ir cerrando esta presentación sobre el origen la descendencia y un poco la comparecencia de la familia Vigil en Cuba y un poco la huella que han dejado los Astures en todo el país en una segunda parte estaremos profundizando un poco más en otros aspectos relacionados con el origen la trascendencia y la importancia de la unión de la familia que es algo inherente y que trato de expresarlo a través de esta presentación la familia que es el valor fundamental que adquirimos de esta de esta coayugación que llevamos en la sangre de los Vigil ya que los valores familiares son el conjunto de creencias principios costumbres relaciones respetuosas y demostraciones afectos que se transmiten por medio de las generaciones esto aprendí de mi familia y esto transmito y de esto me he dedicado a por muchos años a tratar de unir a toda la familia Vigil y de hecho tenemos un grupo donde tenemos muchísimos miembros y nos interconectamos e intercambiamos fotos y experiencias historias y vivencias de nuestras familias en Cuba y en cualquier parte del mundo ya que la familia ha seguido emigrando y se ha extendido por estados unidos latinoamérica venezuela especialmente latinoamérica en venezuela tenemos también ramas de la familia en ecuador en españa en alemania o sea en fin en todo el mundo muchas gracias y estaremos trabajando en una segunda parte en los siguientes días gracias Gracias.